Hola, hola a todas. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas tardes. No sé de dónde me están visitando. ¿Quién anda por ahí? La saludo desde Missouri. Yo soy mamá de tres. Últimamente este blog ha crecido mucho. Gracias a Dios. Espero que la gente que se haya unido al blog sean personas que quieran aportar algo a su vida, sea algún crecimiento, como mamá, para que les sirva su vida de mamá, su maternidad. Y bueno, yo estoy muy contenta de las que están visitándonos por primera vez aquí. Hello. Salúdenme las que ya llegaron. Hola, Caro, ¿cómo estás? No sé si eres nueva. Las que están nuevas, avísenme. Bienvenidas a este espacio. Algunas se unieron a mi blog porque vieron un video en donde estoy llorando con Sebastián. Bueno, en el blog no nada más estamos sufriendo las calamidades de una mamá. También disfrutamos de lo que es la maternidad. Entonces, hola Gonz, González, Mari, supongo que es González. Hello, Mari. Entonces, todos los lunes que se puede, hago una charla en la que, hola Almita, hello, en la que podemos aprender sobre personas, sobre profesionales que puedan aportar algo a nuestra vida de mamás. Así que estoy súper contenta de las que andan nuevas por aquí. Y bueno, ahí me van a seguir viendo en mis calamidades y en mis días buenos y en mis días muy malos con mis hijos. Pero los lunes, siempre que Dios lo permite, tengo charlas. En mi canal de YouTube están todas las charlas de diferentes temas. He invitado a muchas personas que, bueno, han aportado algo invalioso, digo valiosísimo. Entonces, bueno, aquí andamos, ¿sí? Les mando muchos besos a todas las nuevas y permítenme porque voy a pedirle a Ricardo, no sé si anda por ahí mi esposo. Les vamos a dar, hoy, la charla del día de hoy se va a llamar, se llama el color, las emociones y el arte en la vida de una mamá. Así se llama. Y estoy súper emocionada, súper, súper emocionada, porque hoy tengo una amiga que después de muchos años nos volvimos a reencontrar, gracias al Facebook. Y espérenme. ¿Podrías cancelar? ¿Qué? O bloquear a la persona que está. Por favor. Gracias. Hay una personita ahí que está molestando, entonces vamos a, le estoy pidiendo a mi esposo que la, que la bloquee. Bueno, prosigamos. Entonces, esta amiga mía es diseñadora gráfica como yo. Y estoy súper emocionada de poder presentárselas. Y su trayectoria se ha ido como que la, la carrera de diseño gráfico tiene muy, un panorama muy grande, puedes trabajar de muchísimas cosas. Y bueno, ella se ha ido por el lado de la arteterapia. Así que nos va a platicar de eso y nos va a dar como técnicas e ideas para poder, para poder sobrellevar momentos difíciles y también momentos buenos y poder expresarlo, etcétera. Sí, aquí se las voy a presentar. No sé de qué lado va a salir, pero con ustedes. Ella es Gabriela. Hola. Hola a todos. Hola, Gaby. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien. Amé tus hundas a verlas. Feliz Día de las Madres a todas. Ah, ya sí, perdónenme. Feliz Día de las Madres. Hola, Meli. Hello, hello, Fernanda. Caro. Soy nueva. Muchas gracias. Sí, desde el video. Sigo, me encantó. Ay, Caro. Tengo dos babies y también forman, forman berrinches. Todos forman berrinches. Es normal, es natural. Los niños hasta los cuatro años tienen la capacidad de poder nivelar o de alguna forma controlar sus emociones. Entonces, así es. Así que ni moda. Así nos tocó y qué bueno que pueden, podemos platicarlo y podemos aprender de eso. Pero en esta ocasión vamos a hablar de la arteterapia. A mí se me hace bien interesante porque yo soy diseñadora gráfica, Gaby. Sí. Y yo puedo decir que a pesar de que estudié mi carrera y trabajé toda la carrera, tú sabes, en la mañana iba al trabajo y en la tarde hacia la escuela y en la noche hacia los trabajos, yo puedo decir que la pasé cansada, pero relajada. Yo también. Sí, sí, sí. Es que hacíamos lo que nos gusta, entonces no nos pesaba tanto. Sí, o sea, era tres de la mañana, cuatro de la mañana y yo seguía dibujando o pintando tortugas. La tortuga, acuérdate. Pero estaba muy cansada, sí, sí. Y aún así estaba relajada. Entonces, ¿la arteterapia funciona para cualquier persona o no? La arteterapia es una herramienta para mí fundamental en mi vida y creo que en la vida, una vez que te da la oportunidad de conocer de ella, te enamoras. Y es como una pastillita diaria, ¿no? Para sentirte bien, para la emoción. La arteterapia es una técnica de desarrollo personal y de autoconocimiento creativo. Es una oportunidad de que seas libre de conocerte mejor y de los, yo siempre he dicho, los dibujos y los colores son bien chismosos. Siempre te van, te van a indicar en qué momento te encuentras de tu vida emocionalmente, familiarmente, laboralmente y permite que por medio de la composición identificas la emoción, la gestiones y la acomodes. Así como a ti te gusta escribir y es como una catarsis muchas veces. En este caso para mí pintar es, es mi catarsis, es acomodar, darme la oportunidad de seguirme conociendo. Y eso es en general para todos en la arteterapia. El pintar, el escribir. Bueno, vamos a hablar ahora, centrarnos en lo que es pintar y dibujar y todo es lo que haces tú, ¿no? Sí. Sería alguna forma de meditación, como salirte de todos los problemas que traes o todas las situaciones con las que vives tu día a día y centrarte en lo que estás haciendo ese momento, ya sea expresando tus emociones o algo así, o no. Es más bien poner a andar todas las emociones en ese lugar de. Es darse un momento, dedicarte un momento a decir, ok, algo me pasa. Identificar en qué momento, no importa, tú sabes que como mamás estamos cansadas o nos tenemos que esperar a que todos se duerman para lavar los platos o para tomarte un café en silencio o reflexionar o pensar qué voy a hacer mañana, qué pendientes tengo. Entonces, más que nada es darse un espacio, regalarte un espacio para sacar todo aquello que no necesariamente tiene que ser algo que no te funcione o que te incomode, es algo hasta la felicidad, expresarlo. Hoy me siento así y créeme que salen unas creaciones, verdaderas obras de arte. Es darte un momento a solas, reflexionar, de introspección, decir ok, de escucharte, de meditar, claro, pero gráficamente hablando. Gráficamente hablando, sí. Mira, ahí está Shakira, Shakira Corbel, supongo que es. Ay, sí. Y aquí está tu esposo. Hello, muchos años después de que nos vemos. Oigan, chicas, a mí se me hace bien interesante porque hay personas que dicen, no, es que a mí no me sale ni un árbol. O sea, a mí, no, no, yo no soy buena para dibujar o yo no podría. Cualquier persona puede hacerlo, ¿no, Gaby? O sea, nadie nos va a calificar ni nos van a poner un 9 o un 10. O sea, es absolutamente libre, no tiene límites de estéticos ni de técnica, es absolutamente libertad de expresión. Yo, bueno, yo trabajo con niños y yo les digo a mis alumnos, aquí ningún dibujo es feo. Todos son hermosos porque es una parte de ti, de tus emociones, de tu corazón. Entonces, no hay límite, no se califica la estética o la perfección o no tiene que por qué ser. Hay mucha gente que ya ves que dice, es que yo no sé dibujar. O le pones algo y le digo, no, no, claro que no, yo hago una ruedita y un palo y ese es un mono. Bueno, ¿qué importa? Es tu mono, es tu estilo y te estás expresando como tú lo sabes hacer. Entonces, no, aquí no hay manual. Solo dejar fluir las emociones. Deja, es, a eso, a eso vamos. Muchas veces, chicas, no muchas veces, yo creo que así crecimos, ¿no? Pensando que ser débiles, que mostrarnos débiles estaba mal, ¿no? Y ahora que somos mamás, más, porque tienes que mostrarte fuerte enfrente de tus hijos, porque no puedes llorar, porque tus hijos te van a ver llorar y qué van a pensar y tienes que estar, este, no sé, o sea, como, es como un tabú el estar, el mostrar nuestras emociones, ¿no? Vulnerable. Ajá, incluso hasta las que son muy alegres, ay, no, 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 hasta no es escandalosa, o no te rías así, o qué bárbaro. La verdad es que yo creo que así como para mí la escritura es como el taponcito de la olla express que me ayuda a sacar todo lo que traigo dentro de mi corazón, también para las personas que no saben o no tienen idea de cómo hacerlo, el arte puede ser esa forma, ¿no? Esa escaparate. Por supuesto, absolutamente es una herramienta al alcance de todos, no tiene edades de, que pueden sostener un, es más, hasta sentir la pintura, los bebés con sus manitas y ya o cuando un niño ya puede sostener un lápiz, un marcador, lo que quiera, hasta, fíjate que a la gente adulta, a los adultos mayores, les sirve mucho para bajar también los niveles de estrés, o la depresión, por la edad y todo lo que conlleva esto. O sea, funciona en todas las edades. Funcionante, y bueno, y en las diferentes edades, ¿es diferentes formas de aplicar la arteterapia? O simplemente póngase enfrente y póngase a dibujar, o qué es lo mejor para cada edad. Mira, en mi experiencia con niños, yo los dejo, primero que nada, reviso, no que revise, primero me pongo como una, más que no un acompañamiento, por decir, cómo está su autoimagen. Entonces, yo siempre inicio con una silueta que es nada más una U, dos ojitos y la boca, pero los niños me ha tocado ver que a unos las ponen para abajo, otros para arriba, otros les pintan los labios, otros se hacen el pelo espectacular con un moño si es niña, pestañas, aretes, o un niño se dibujó con cubrebocas. Ahí te das cuenta su espejo, es un espejo para ver por dónde puedes ir a apoyar y acompañar el proceso de cada niño, el proceso creativo emocional. Y de ahí vas trabajando y hay muchas opciones de trabajo. Todo es fluir y acompañar, dar necesidades especiales y ahí estar acompañando. Supongo que para los niños chiquitos es lo que estás mencionando, muy importante el hecho de la motricidad y de sentir las texturas y del sensorial, ¿no? Lo sensorial. Y cuando ya están grandes estaba escuchando una conferencia sobre arteterapia y decía que en los adultos mayores retrasa el Alzheimer, ayuda a la memoria, acelera la creatividad y todas las neuronas que van perdiendo actividad cuando el cerebro va envejeciendo, vuelven a ser conexiones. Entonces, es súper importante la arteterapia y bueno, Gaby, platícanos. A una mamá, común y corriente, mortal como nosotros, con más de un hijo, bueno, con un hijo, con los hijos que tengan, hola, Pau, ¿cómo estás? Bonita noche a todos, todas y todas, saludos de Estado de Veracruz. ¿Qué podemos hacer? O sea, yo, a mí me llama la atención que alguna vez me topé en Pinterest y te platicé, ¿te acuerdas que te dije? Oye, es que hay una común y hasta me mandaste la imagencita. Si usted está triste, dibuje líneas. Si está enojado, dibuje círculos. Ya no me acuerdo, es un ejemplo. Si está estresado, dibuje esto. Y yo, hay temporadas que siempre estoy dibujando como hongos, como círculos bien raros. O sea, figuras, pero me relajan, me pongo a dibujar. Cuando estoy hablando por teléfono, me pongo a dibujar y a dibujar. ¿Qué tanto influye o por cómo podemos saber cómo está nuestro estado de ánimo por lo que dibujamos? O sea, ¿hay una forma de poder interpretarlo nosotros? Sí, es una interpretación personal, pero hay como que ciertos parámetros generales. Y de ahí tú vas viendo que te suena, que te acomoda y que no. Eso sí me explico. O sea, te puedes identificar desde lo que hablábamos, la influencia del color en nuestras emociones. O sea, yo a veces me doy cuenta que me visto toda de negro y quiere decir que no ando tan de buen humor. A veces traigo el color rojo y me siento súper femenina. O sea, ese sabernos escuchar. Y por decir, cuando dices eso de la foto, de la infografía que estábamos viendo, de las rayas, o si estás estresada, me pasó adrenal. Yo andaba dibujando mucho flores. Estaba hablando por teléfono, haciendo algo, y me la pasé dibujando flores. Y me di cuenta que significa cuando estás preocupada. Entonces, todo eso, tener esa... Les voy a mandar esa infografía a tu página para que la tengan las mamás como referencia. O cuando dibujas espirales, estás confundida. O cuando estás con las rayas, hay mucha ansiedad. Hay varias, como un parámetro en general. Igual de color. Eso se me hace padricísimo. O sea, ¿cómo podemos, a través de nuestra mano, expresar nuestra emoción y nuestro estado de ánimo, etcétera? Se me hace... Pero bueno, lo más importante, obviamente, es expresarlo, pero también una forma de poder calmarnos, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos algo? O sea, esos... Pues, qué padre que ya lo expresó. Ah, ya vi, estoy súper estresadísima. Me la paso haciendo... O sea, no, estoy muy, muy mal. Y luego, pues, no, no más. No, pues, ¿qué hago? O sea, ¿qué me sirve? ¿Qué puedo hacer? Mira, es un proceso, por decir, cuando tú te... O sea, es escucharte. Es, por decir tú hoy, por decir el ejercicio que te decía. Sí. Hacer un listado, es empezar. Es un proceso que, como todo, ¿no? Un comienzo, te empiezas a conocer, empiezas a desarrollar tu estado de ánimo, empiezas a escucharte, sobre todo validar. Validar cómo nos sentimos. Ahí comienza, para mí, ahí comienza todo, toda la historia artística, sí. Por decir, hacer un listado, ¿cómo me siento? ¿Qué siento? Cinco cosas, ¿cómo me describo? ¿Qué buenas de mí? No, pues, esto y esto. Cinco negativas, ok. Hacer un balance, reflexionarlo. Y después, ok, meterle color, imagen. Es muy importante para mí, se lo sugiero, que a la hora de ilustrar una emoción, tratemos de ponerle cara. Eso es muy importante porque la estás identificando. Yo a mis alumnos les digo, ¿cómo estás hoy? Y hay niños que me dicen, estoy muy preocupado porque la pandemia, que los trae tan angustiados. Digo, vamos a dibujar a la preocupación. Entonces, ¿cómo es la preocupación? ¿Es hombre o es mujer? ¿Tiene pelo o es calvo? ¿Es antigua o es actual? O sea, vas armando un personaje y a la hora que no lo tienes plasmado y le pones cara, es más fácil de gestionar. Oye, a mí me pasa mucho que cuando mis hijos me traen trabajos de la escuela. Mira, yo no soy psicóloga, ni sé de arteterapia, ni nada como tú, ni soy especialista, ni profesional. Pero siempre les busco, haz de cuenta que digo, a ver, ¿por qué estará? ¿Mi interpretación? Digo, según yo, ¿no? A ver, el ojito. Y Leonardo dibuja siempre sus cosas, sus monos con los ojos grandototes. Siempre los ojotes. Entonces, es muy visual. Leonardo es súper visual. Es como yo. O sea, le gusta todo lo que se ve armoniosamente, visualmente armonioso, ¿no? Y es el único que nota si pongo una maceta o cambio un cuadro. O sea, entonces, bueno, para él es importante la visión, el cómo se ven las cosas, ¿no? También para conocer a nuestros hijos hay que ser padrísimo. Eso, Gaby. Tú, por ejemplo, ¿de dónde aprendiste o cómo le hiciste siendo, o sea, eres diseñadora gráfica como yo, pero cómo es que llegaste a ser, o sea, ¿cómo? Pláticamente. Fíjate que estuvo bien raro porque, bueno, siempre tú sabes, en la escuela, pues, el diseño, siempre me ha gustado pintar. Desde niña estuve en Bellas Artes, me gusta la escultura. Como que todo lo que es arte visual. Pero un día platicando con una gran amiga que la amo profundamente, aparte que la admiro, Jackie. Jackie Sagún me dice, oye, Gaby, creo que tú vas por ahí, ¿no? Como que tú vas por el lado de la arteterapia y yo, ¿cómo? Y empecé a investigar y empecé a tomar cursos y empecé a meterme en ese mundo, el cual te puedo decir que me apasiona locamente, es lo máximo. Entonces, se vio que conjunto con una gran amiga, con Kareli, que es mi compañera Nice, formamos este centro. Entonces, lo pude poner en práctica. Todo lo que, cursos y cosas. Entonces, a mí siempre me ha encantado estar con niños. Los niños, para mí, es un lienzo infinito. Y haz de cuenta que empecé a poner en práctica lo que estaba aprendiendo y vi que funciona, y funciona excelente. Inclusive con niños con trastornos diferentes. Tengo un alumno que tiene TDA y, digo, perdón, autismo. Y hemos visto cambios padrísimos en el niño, mejoras, en conjunto con la terapia con Kareli, que Kareli es la encargada de todo el desarrollo y lenguaje y comunicación en Nice, ella es terapeuta de lenguaje. Entonces, fusionamos nuestras profesiones y hemos visto avances maravillosos en combinación con el arte de terapia. Oye, Gaby, ¿a todos los niños les gusta dibujar y pintar? Porque, por ejemplo, si yo tengo todo. O sea, yo sí tengo un niño que tiene a lo mejor algún, el TDA, que es muy, ahora está, no es que sea muy común ahora, siempre ha sido, pero ahora lo están, ya hay más. Hay muchas maneras de poderlo diagnosticar, ¿no? Porque ahora dicen, ay, ahora hay más. No, siempre ha habido la misma cantidad de TDA, pero ahora, gracias a Dios, pues, la tecnología y no sé cómo explicarlo. Pero gracias a los adelantos, hay otras maneras de poder identificar a los niños con esta situación. Cualquier niño puede, ¿no? Habrá un niño que diga, ay, no, yo no quiero dibujar. Adriana, no sabes la cantidad de casos que he visto. Te voy a mencionar otro que lo llevo en el corazón siempre. Es una niña hermosa que llegó ahí con parálisis cerebral en su silla de ruedas, totalmente funcional, porque puede, con mucho esfuerzo agarra los pinceles. Quiero que sepa la clase de dibujos que plasmó. La manera en que sacó todas las emociones y las creaciones. O sea, absolutamente todos los niños, con cualquier circunstancia, pintan y dibujan. También me ha tocado ver a una niña que dice, no, maestra, a mí no me gusta pintar. ¿Por qué no? Yo no sé. Y no, y no. Y ahí empieza también tu trabajo de arteterapia. Es saber llevar sin presionar, sin forzar el proceso creativo. Y esta niña, la tuve una hora ahí y le dije, bueno, menos mal que no te gusta dibujar. Es una cosa increíble, llena de colores, de formas, de movimiento. Dije, ok, muy bien. Y desde ahí sigue oyendo y somos grandes amigas y ahí sigue creando. Es darse la oportunidad para nos llevar. Es que sabes que, Gaby, perdón que te interrumpí, pero yo creo que en los niños sobre todo es muy importante explotar esa creatividad. ¿Por qué? Porque todavía no están tan amoldados, no sé si, perdón si me equivoco, a que no te salgas de la rayita, a que esto va así, a esto, o sea, no. Con el tiempo el ser humano va creciendo y va entrando a una sociedad en la que te indica esto de ti, esto está bien, esto no está bien, hágalo así, hágalo asado. Ese elefante es gris, no lo pinta azul porque es gris. Entonces, los niños son, como tú dices, un lienzo en blanco donde pueden, siempre y cuando no los limitemos, ¿no? O sea, todo lo que pueden participar a través del, pues sí, del arte. O poner límites y dejarlos fluir, con eso, con eso. Ellos, uff, con eso, de dejarlos libres, dejarlos fluir, dejarlos elegir, expresarse, respetarlos, acompañarlos. Qué padrísimo, Gaby. Sí, oye, bueno, entonces, sirve muchísimo para los niños y para las mamás, ¿qué podemos hacer? No importa. Como mamás, hijo, hay un sinfín de actividades, Adriana. Luego te comparto más, pero hay ejercicios, te digo, todo empieza en el conocernos, en validarnos, en respetarnos a nosotras mismas, porque nos sentimos así sin juzgarnos. Porque generalmente como mamás, híjole, no, estoy haciendo un pésimo papel como mamá, hoy la regué. No sé, tú sabes, las culpas, ¿no? Se vienen las culpas como madre y nos acompañan continuamente las culpas. Entonces, es darnos ese espacio, conocernos, empezar a crear y podemos realizar un sinfín de actividades como mamás. En este caso, lo que te sea la lista o hacer el que le queremos hacer ahorita si nos da tiempo el del nombre. Ahora que estamos tan encerrados con la familia, también sugiero que hay una lotería de emociones que a mí me encanta jugar a eso. Entonces, te involucra y te integra como familia. Empieces a conocer más cosas de tus hijos porque se empiezan a abrir. Hay otro juego que se llama Echa a volar tu imaginación y es hacer preguntas. Y de esa pregunta, la mamá o el hijo, el que esté, empiezan a crear una historia. O simplemente es irte a acostar un zacate o a tu patio, ver el cielo y empezar a identificar figuras en las nubes, y anotarlas. Son un sinfín de actividades que por más sencilla que suenen o parezcan, es un abanico de oportunidades de bienestar emocional. Sí, es que sabes que, Gaby, estamos como muy centradas en los problemas que nos agobian, ¿no? Como mamás, en todo lo que traemos encima y no nos damos ese espacio. El mundo nos trae corriendo. Entonces, sentarte, como tú dices, a ver las nubes es pérdida de tiempo, ¿no? Es como, estoy acostada en el jardín ahí, teniendo tanta ropa que lavar y la comida y los frijoles, o sea, o ponerme a dibujar. Estoy perdiendo el tiempo porque estoy dibujando florecitas, pero estás en una terapia, estás en una terapia, estás tratándote. O sea, es validar, como tú dices, las emociones y también nuestro bienestar. Sí. Es también darnos la oportunidad de estar bien nosotras mismas. Es bien difícil, no sé por qué, Gaby, crecimos con esa cultura de primero todos bien y luego, pues, si queda carne, pues lo ponemos, ¿no? O sea, o primero los baño a todos y si queda agua caliente, pues, bueno, y si los baño con agua fría. O sea, digo, no estoy diciendo, pues, ellos a ver cómo le hacen, pero siempre hay que estar bien porque acuérdense que no se vacía nada de un recipiente vacío. A mí me decía una terapauta, para que un hijo esté bien con la familia, la mamá debe estar emocionalmente estable. Mediante lo posible, ¿verdad? Porque no hay perfección. No, jamás. Ajá. Pero bueno, ¿herramientas, Gaby, para poder estar bien? En, bueno, no, no exactamente como tú dices, perfecto, pero en la medida de lo posible, pues, hay que utilizarlas, ¿no? Sí, y que no cuesta nada porque todos tenemos una hoja, las payolas de los hijos o simplemente salirte a la cochera, a la banquita o lo que tengas en tu cochera o en tu terraza, donde sea, y observar. Date tiempo de escuchar tu mente, ponerle color a las cosas, aunque no sean diseñadoras como nosotros ni les apasiona el color, pero una vez que los conozcan, yo les prometo que se van a enamorar. O sea, es un gran aliado para la paz, la salud mental para mí, pues. Sí, no, para todos. Y luego, ahorita que hablas de los colores, a mí me llama mucho la atención porque a mí me encanta el blanco. Me fascina el blanco, o sea, quisiera tener toda la ropa blanca, pero si hay momentos en los que, como tú dices, me quiero vestir de negro. ¿Todos los colores tienen el mismo significado para cada persona, Gaby, o no? Es algo muy personal, Adriana. Esa es una interpretación personal porque, mira lo que te decía, aquí hay una, hay como conceptos establecidos y cada quien le da la, o sea, cada quien se los acomoda en su. Historia. Sí, por decir, este, hay gente que dibuja mucho con azul o le mete morado y es personas que generalmente no es una regla seguir, por eso te digo que uno lo interpreta al gusto de cada quien según el trabajo que estás realizando. Que son espirituales, que son gente de paz, que no les gustan generalmente los problemas, pero como es un trabajo de autoconocimiento, por eso te digo, tú te lo das lo que te suena. Por decir, yo pinto mucho con morado, con naranja y son colores de espiritualidad. O sea, claro que varían, ¿verdad? Según el momento de la vida que estés pasando, porque a veces varía el tono. Es que, digo, la emoción va al color. A veces uno anda de genio y te das cuenta que estás pintando todo de rojo, con colores cálidos. Eso de la psicología del color, pues es como te acomode o no, como Gaby. O sea, no es realmente como, no es porque ya te vestiste de negro, ah, pues porque estás de genio o estás enojada y pues así es. No, no, para una persona puede representar una cosa y para otra persona otra. Sí, generalmente el negro, esa ausencia del color, como tú bien sabes, digo, el negro y el blanco ya ves que, bueno, no nos entretemos de diseño, ah, porque pues no, pero el negro está asociado generalmente a poner una barrera de comunicación, a no querer integrarte, a querer tener tu espacio muy aparte, está cerrada en la regla general del color, ¿sí me explico? En el concepto general del color, eso es. Pero habrá gente que diga, yo me siento súper feliz de negro, me siento elegante, me siento con ganas de ir a tomarme una copa a un restaurante, me siento viva. Sí me explico, es según la personalidad que haga quien, pero hay un concepto en general. Sí, ok, ok. Ay, es que sabes que como que se cortó, Gaby, y luego seguiste hablando, pero no sé si siguen ahí. Alguien que ponga hello. Y si tiene preguntas, chicas, porque Gaby va a ser una pequeña dinámica en la que ahora entiendo por qué a veces siento una necesidad inmensa de colorear. Mis colores que uno siempre, que uso siempre es morado, rosa, agua y naranja. Ay, qué padre. Hola, Paula, gracias, gracias. Fíjense que, miren, ya le pedí a Leonardo sus colores, me traje los crayolas. Las que no tengan una hojita en blanco, vayan por una hojita en blanco y sus colores de sus hijos, crayolas, lo que tengan. Lo que tengan. Una, cuando me estreso también coloreo. Sí, en realidad, es que sirve muchísimo. Y como sea, chicas, es que la verdad, qué padrísimo eso de poder colorear y, pues, no tener el miedo de que haya, a ver si califico o no, como en la escuela, a ver si califico o no. No, no, no hay reglas a seguir, te digo, estéticamente hablando, no. Gabi está en Chihuahua, no sé quién de aquí está en Chihuahua de mis seguidoras, pero ella está en Chihuahua, su centro está, el Centro Terapéutico Integral y Arte está en Chihuahua. Y, bueno, de verdad es que no solo porque digan, ay, no, a mi hijo le veo como que sí le gusta pintar, voy a llevarlo. A cualquier niño, ¿no? En cualquier situación le puede servir. Claro. Dice Gabi, ¿cómo es la lotería de emociones? Si Gabi pudiera, sí, a mí también se me hizo muy padre eso, ¿cómo es? Bueno, no tengo aquí a la mano la imagen, pero les voy a platicar más o menos. Es un tablero con cuadros, es como, no sé, como si se me hace escaleras. Sí, así. Pero echas los dados y hay números y luego, por decirte que hay el 6, buscas la casilla 6 y luego dice, sí, eh, a ver que se acuerde rápido, eh, el último consejo, eh, no. Bueno, el paseo, el último paseo que hiciste, por decir algo, y luego los niños, ay, cuando nos llevaran por la nieve en el carro la otra vez y empiezan a sacar como lo positivo del encierro, ¿no? Y luego otros dados. Si pudieras volar tú, ay, pues me iría volando a Disneylandia y no sé. Saquen unas cosas padrísimas. Y lo que, la última vez que me sentí triste fue por, y luego el te dije, eh, así. Es como ese, ahorita que me estás diciendo, eh, tengo un dado, que no me lo había traído, no sabía cómo era, pero es un dado que hice de papel, así literal, o sea, ya sabes que haces en los cuadritos, los cortas y no los pegas con la pestañita. Entonces, en cada lado del dado, un lado dice, lo mejor que me pasó el día de hoy, en el otro lado dice, eh, exacto. Si hoy quisiera soñar con, y luego el otro, así, ¿no? En los ocho lados tiene algo. Entonces, en la noche cuando nos vamos a acostar los niños y los voy a acostar, les digo, bueno, ahora vamos a jugar al dado. Y aventamos el dado, entonces cae en algo. Y hablamos de eso. Y este, algo así, no más o menos. Algo así, exactamente. Eso es arteterapia, Adriana. Exactamente. No, no sé, ni nada. Eso es arteterapia. Es un ejercicio de arteterapia, de hecho, es uno de los más integradores, ese que tú hiciste. Y te digo, es algo tan sencillo. Y con cosas que uno tiene en la casa, solamente usar poquito la creatividad. O sea, también puedes decirle, ¿saben qué? Hoy es sábado, por decir, es día de recolección de materiales reciclables. Entonces, todos los materiales reciclables los puedes convertir en una actividad. Pones el tablero de las emociones o el dado que tú dices que está padrísimo. Puedes hacer muchas cosas. Digo, hablando de integración familiar con los hijos, ¿verdad? Ahorita por el encierro, que acá en Chihuahua seguimos muy encerrados, por cierto. Pero es parte de, ¿está padrísimo eso que es con tus hijos? Y ¿sabes qué? También sirve el hecho de hacerlo con los, o sea, hacer esas cosas con los niños, ¿no? Porque a pesar, o sea, aparte que los niños están en una terapia, tú como mamá estás pasando tiempo con ellos. Y la verdad, yo sí me entretengo. A veces nos ponemos a hacer títeres con los pares de calcetines que ya no tienen par, que ya desapareció y ya no sé qué pasó. Les digo, bueno, ahora ya nos quedaron esos calcetines, vamos a hacer títeres. Y les ponen ojos y caras y no tienen que gastar mucho, mami. Miren, de repente pueden ir, ay, mala tienda, ¿no? Y hoy voy a comprar una bolsita de limpia pipas, que se hacen una y mil cosas con limpia pipas, ¿no? Esos. Ah, ya voy a comprar esos ojitos de plástico que se mueven, que tienen como adentro de diferentes tamaños y compras el botecito. Y de repente ya les tienes a los niños un bote en el que dices, bueno, ahora vamos a creer, a ver qué se nos ocurre. Exacto. Es que, bueno, fíjate, qué bueno. Supongo que, obviamente, tengo que reconocer que a mí se me facilita porque pues tengo una carrera en diseño gráfico, ¿verdad? Y a lo mejor hay mamás que dicen ahí, no, a mí no se me ocurriría hacer eso, no tengo idea. Pero los niños sí, mami. O sea, tengo que decirles que los niños sí. Entonces, nos van a estar diciéndoles qué hacer, los van a guiar y acompañar, como dice Gaby. O sea, le van a presentar el material y ellos, de verdad, es increíble cómo de repente. Sí, sí, y el reciclado, lo de los huevos, Gaby, es más inmo. Uy, sales mil cosas de ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Adriana, no? Mira. Sí, sí, entonces, bueno, pues ya saben, mami. Es que aquí está diciendo Fernando, Gaby, vamos haciendo algo juntos con niños con autismo u otra discapacidad. Adelante, claro. Y Florencia nos ve desde Argentina. Hola, Florencia. Los viejos también transmiten mucho y los pueden conocer, puedes conocer mucho a través de estos con los niños. Sí, sí, sus emociones y todo. Este, Gaby, ¿ahí en tu centro puede ir una mamá también o es solo para los niños? Nosotros nos dedicamos en el centro a puros niños. Yo tengo dos alumnas adultas los sábados. El sábado. Sí, ahorita tengo dos alumnas y padre y todo. Digo, a mí, hice niños de 2 a 14 años. Pero tú, 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 aparte, como terapeuta en arteterapia, te pueden contactar. Esos son los teléfonos de Gaby. ¿Son tus teléfonos, Gaby? ¿O de ahí te pueden contactar? Son los teléfonos de ICE. Es el mío y el de Carelli, que te digo que Carelli y yo somos compañeras de proyecto. Las fundas de Carelli y yo hice juntas. Pero ahí te pueden contactar en caso de que una mamá quiera para ella o si quiere para su hijo, bueno, ahí la pueden contactar y se pueden poner de acuerdo. Vamos a hacer la dinámica. Ok, qué padre. Ok. Bueno, mamás, diría la maestra, mi hijo, posición de inicio. Es recomendable la posición de inicio para relajar bien el cuerpo y como que empezar a hacer conexión. En una hoja vamos a hacer una lista de 5 a 7 cosas, como te decía, que nos agraden de nosotras o que nos describan positivamente. Me choca usar el positivo y el negativo, ah, como me dice mi terapeuta, lo que me sirve y lo que no me sirve. Entonces, 5 cosas o 7 amables y 5 no tan amables o 7 cosas no tan amables. Si quieren poner, a mí, ¿sabes qué me encanta? Yo trabajo de la mano de la música. Entonces, también la música es una gran herramienta para dejarnos fluir en cualquier sentido creativo. Ok, entonces, vamos a poner 5, Gaby, para no tardarnos más. Pongan 5 o 4, para hacerlo más, porque todavía vamos a hacer otro, ojalá nos alcance el tiempo. Sí, ok. Échanse a flores, ¿eh, mami? No, no se encuentran. No, 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 no. Ok. Ok. No, 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 no. No, 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 no. ya ya ok leerlas por favor ambas listas aunque que las positivas o las negativas las positivas las positivas soy paciente soy inteligente soy amorosa soy creativa y soy ordenada en las negativas soy decidiosa o sea procrastino es que procrastino mucho soy perfeccionista pero mala onda o sea no muy mal este me tiendo a juzgar mucho mucho pero de muy muy mal y a veces soy soy floja muy bien es un ejercicio de sinceridad muy importante verán a que padre o sea floja porque me gusta dormir día y noche yo también la verdad te confieso estás validándote así es no puedo negarlo como el vídeo que subiste llorando es validar está siendo honesta validaste no y este bueno todavía ya mejor quité las notificaciones de mí porque de verdad es que por salud mental por salud mental la verdad es que muchas mamis que se identificaron y me dio mucho gusto que se han identificado y se sientan bien y todo pero pero recibí ay no cosas que yo digo porque estamos por eso el mundo está como está porque siempre estamos no criticando no 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 juzgando a los que expresan sus emociones no sabes está mal está mal está mal está mal está mal está mal entonces hay que hay que trabajar el respeto en la empatía no en la empatía entonces bueno pues así es y pues hay que validarlo y así es mi modo la materia tiene cosas hermosas bellísimas pero también tiene momentos pesados pesados y difíciles muy es lo que hablar con una gran amiga con que la quiero tanto con ya dirá le digo es que la maternidad son luces y sombras nada más que no te hablan de las sombras generalmente hablan de que hay que bonito que tierno que padre y si es yo como madre ok si es lo máximo ser mamá pero también hay cosas muy muy difíciles de llevar nada imposible pero sí 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 pues son sombras que hay que trabajarlas y sí 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 y luego que hacemos esto listo la esa lista la ponemos a un lado ok vamos por favor otra hoja en blanco y no sé a lección personal si quieren trabajar horizontal o vertical o vertical cada quien decida ya me parezco ok pues la intención es que fuera blanca pero encontré no importa ok ok vamos a hacer un ejercicio mamis y adriana de toda toda la gente que nos esté dando ahorita mencionaste un nombre que padre este Omar Omar un saludo a todos los hombres que nos estén viendo bienvenidos vamos a hacer nuestro nombre con la tipografía que elijamos ese estilo de letra el relleno o si no quieren que tenga relleno patas formas figuras tu nombre por decir yo me llamo gabriela pero yo cuando hago este ejercicio pongo gaby porque me gusta que me llaman gaby o todo como cada quien escoja como te digan y te sientas cómoda después de que diseñas tu tu nombre tu letrero vamos a pintarlo de forma libre con los tonos que cada quien elige se identifique en este momento adelante Mons y luego mientras hacemos eso nos ibas a platicar Javi de de que nos ibas a decir te acuerdas que me dijiste les voy a hablar sobre el bueno no sobre los colores es hasta el final bueno bueno vamos a hacer eso de los colores digo en nuestro nombre mientras trabajan les puedo decir que se sientan cómodas que se sientan orgullosos del resultado siempre de sus trabajos porque es algo muy de ustedes muy valioso acuérdense de mi regla que le digo a mis niños ningún dibujo es feo todo es lindo porque es algo de nosotros siéntanse tranquilas relájense visualícense un hombre y véanse ustedes así como si tuvieran un espejo como se ven y luego seguimos con los pasos siguientes es un ejercicio muy noble y se van a sentir muy a gusto dense la oportunidad de relajarse aquí mientras mientras platicamos todos a lo mejor tienen al hijo en la cabeza ahí aquí colgando póngale una hoja enseguida y dile dibújate cómo te ves y que empiece el niño a crear todos vámonos a pintar todos ahorita sí me gusta mucho cuando pongo a mis hijos yo los pongo mucho a a dibujar la familia le digo a dibujo en el trato de nosotros y luego ¿en dónde estamos mamá? y yo estamos en el parque y dibujan nos dibujan en el parque y me gusta verlo porque según yo tengo este poderes de de psicóloga sí todas las mamás me pongo a ver y digo a ver a ver si no me me dibuja como una bruja en ergúmena es que esos son dibujos proyectivos hay pruebas especializadas en eso yo tengo tuve un curso de de dibujo proyectivo HTTP que es house tree person o sea como cuando dibujan un árbol que significa la persona la figura humana o la casa y quiero que sepas que tiene un significado es que la arteterapia no se busca no es psicoanálisis pues no se le está buscando un no tiene que tener una interpretación ¿sí me explico? ok ok cada quien se la da si quiere por si era a mí una alumna me dice que ya está más grande maestra con este ejercicio que les estoy poniendo me dijo intérpretemelo con lo que usted sabe y se lo dije pero se quedó así me dijo absolutamente pero luego no quiere decir que siempre voy a tener la razón o va a coincidir es dárselo oportunidad de fluir y de acomodarse es que mucha gente Adriana cree que arteterapia es como que avientame las cartas a ver que sale a veces le buscan una interpretación ¿sí me entiendes? tiene razón que bueno que dijiste eso o sea sí ah pues yo soy una de esas que siempre estoy buscando letras piezas pero porque dibujo y a mí me encanta eso te lo confieso buscarle el significado a todo pero no en el arteterapia es libertad digo hay parámetros y cada quien se los acomoda a su sentir a su experiencia al momento que esté pasando pero sí digo mucha gente cree que es una lectura de cartas o algo así adivinatorio adivinatorio tiene razón pero está bien padre oye Gaby bueno y nada más ¿quién puede o sea ¿quién puede aprender a dar arteterapia? ¿sólo los diseñadores gráficos o los psicólogos o alguien que tienes que tener algo o sea un background de arte como tú sí o sea de preferencia pero cualquiera que tenga la el gusanito por esto adelante claro que todos podemos hacerlo digo generalmente se acercan más personas que están con el arte con el diseño o arquitectos o dibujantes psicólogos terapeutas como herramienta de pero absolutamente que toda aquella persona que sienta la curiosidad de trabajar con el color y con las formas adelante está al alcance de todos y eso todavía aquí en México es lo que te iba a decir yo no sé por qué no tiene más más sí Gaby ¿por qué? o sea pues no sé ¿sabes qué? apenas está llegando aquí la información y cada día veo más apertura más cursos ahí va pero porque los que yo leí los que yo escuché y todo siempre antes de las charlas pues trató de escuchar conferencias o pláticas sobre el tema que voy a ver aquí ¿no? pues porque van a saber más o menos claro entonces la mayoría de las charlas que vi eran en España España y Argentina sí son donde está padrísimo yo tomé un curso con una maestra en Argentina y wow ahí es es todo el show este conoces y saben y no no está padrísimo pero poco a poco ya está llegando con nosotros aquí a México y y cada vez hay gente más interesada más científica con esto con esta herramienta y pues ahí va ahí va Gaby pues ya a ver me hubiera gustado otros colores pero como la ojera rosa ajá pues y lo crayolas o sea bueno ya saben soy mamá de tres entonces pues no lo es que encontré ok y tu fondo ah muy importante como quieran mamás si quieren trabajar el fondo también es muy válido ok Adri ah pues no no tengo ahí está en medio ok después que si la que quiera compartirnos su su después su foto con su nombre estaría padrísimo también para para y que lo pongan ahí en el en los comentarios los comentarios dice depende del día si estás enojado seguro que te buja como bruja si mamá si tienes razón pues según el día pero bueno pues es que con crayola es lo que pude hacer y ahí está naranja verdes verde naranja morado pues es que busqué colores fuertes porque monaje es rosa dije pues no puedo poner un rosa porque me encanta el rosa también a todo le pongo rosa pero dije no no puedo poner rosa porque no se ve bien entonces pues le hice así nada más pero los niños también pueden hacer eso o sea puede ser lo que estoy haciendo sí por supuesto voy a poner a mis hijos a ser que padre es una actividad muy padre este ahora si te parece y si no sé cómo si hayan terminado yo quisiera leerles la interpretación de los colores en términos generales lo que comentábamos eso es en términos generales y cada quien este va a elegir que le suena que le checa que no y acomodarse tener como que como que las antenitas bien paradas escuchar esto interpretarlo con nosotros ok entonces voy a comenzar con el color azul el azul representa la calma serenidad quien lo elige siente la necesidad de paz bienestar y equilibrio afecto y vinculación con el otro podemos ir haciendo anotaciones mamis en su diseño o sea el color del color que hayan puesto voy a ir con los colores y ustedes pueden hacer sus anotaciones que el verde representa la autoafirmación y autoestima quien lo elige siente la necesidad de involucrarse realizarse y obtener logros por medio de la voluntad y perseverancia el rojo representa la actividad vitalidad pasión intensidad sexualidad y agresividad quien lo elige siente la necesidad de conquistar y vencer tiene gran despliegue de energía el amarillo representa el deseo de cambio la adaptación el logro el logro de ambiciones y proyectos quien lo elige siente la necesidad de desarrollarse de buscar nuevas posibilidades el marrón o café representa las necesidades básicas lo sensitivo o sensorial lo material quien lo elige siente una necesidad de bienestar y satisfacción física de seguridad a todo nivel el negro representa la negación de la actividad el renunciamiento el renunciamiento perdón miedos angustia inseguridad quien lo elige siente la necesidad en sí mismo de aislarse el violeta representa lo ideal espiritual místico mágico la fantasía quien lo elige siente la necesidad de escaparse de la realidad por medio de la fantasía e imaginación el gris representa la indiferencia el distanciamiento la falta de compromiso y la no vinculación quien lo elige siente la necesidad de controlar los sentimientos y encerrarse en sí mismo como forma de protección el rosa ternura feminidad ganas de salir al aire y disfrutar del ambiente de la naturaleza quien lo elige siente la necesidad de sentirse apapachada y segura esos son los colores que tengo mamás si falta el naranja el naranja es un color caliente entonces lo asociamos un poco al rojo sin tender tanto a la agresividad nada más estamos el lado de agresividad a ver que les que les checa los vamos a grandes rasgos porque a distancia pues tratamos de hacer ejercicio lo mejor más cercano posible oye Gaby pero en la distancia si puedes dar terapia ¿no? fíjate estoy apenas implementándolo me costaba un poco de trabajo porque prefiero tener ese contacto claro ahorita la pandemia en ICE yo no recibo más de dos niños a la vez o sea hay una serie de reglamentos que tuvimos que adaptar pero estoy viendo la manera de tener ese acercamiento por medio de de línea de en línea pues en línea sí porque hay muchas mamis que por ejemplo Florencia que está en Argentina sí ¿verdad? otras se cortan ay se está cortando porque no se escucha bien se repiten las palabras y otras se cortan váyame quién sabe es que no ven los comentarios ¿verdad Gaby? no los veo es lo que estaba buscando y no me salen fíjate a un lado de la pantalla a un lado dice comments banner va arriba dice comments me salen ya dice Florencia la mamá real tiene momentos de desborde emocional así es Florencia absolutamente dice pero ando en lo oscurito y mi bebé duerme pero me memorizo en la actividad ay qué linda un saludo Florencia qué padre que lo puedas realizar qué padre y aquí está Omar Russo a lo mejor lo conoces David qué padre que hagas esas pláticas para que los padres de familia conozcan cómo pueden desarrollar a sus hijos y al mismo tiempo les das tiempo de calidad ándale exacto tiempo de calidad pero qué padre Omar gracias por tu comentario sí 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 y a Yany un saludo a ambas pero en especial a mi hermana preciosa Gaby Fernández un beso Yaya bueno chicas ahorita voy a dejar esta plática en el blog van a estar los datos de Gaby para cualquier duda el centro está en Chihuahua pero bueno pueden contactarla porque hay terapia para niños y también ella personalmente da para adultos para mamás y este y lo último era checar nuestro nombre no Gaby o cómo era sí mamás al terminar esta plática métanse al Google y busquen por decir yo cuando hice este ejercicio busqué qué significa Gabriela y no no estaba pasando por momento como que emocionalmente así no se me lloraron las lágrimas porque me checó y me hizo sentir tan bonito que fue como que el cierre perfecto para el ejercicio del diseño del nombre se los recomiendo ampliamente que lo hagan y como ejercicio extra si que quieren verdad cada quien que se pongan a pensar el color que siempre con el que más cuando piensan en sus relaciones familiares de pareja allá afuera en general qué color les suena qué es el que más les suena analícenlo asócienlo y pueden trabajarlo en un dibujo libre y a ver qué sale a ver qué les expresa eso está bien muy padre y lo pueden hacer en un momento de calma muchas gracias Adriana de verdad muchas gracias tantas personas que hay en el mundo con cosas valiosísimas por compartir Gaby de verdad yo no sabía de que hacías estas maravillas hasta que en Facebook salió que le dieron ahí un reconocimiento a Gaby lo presentó su centro y todo y yo Gaby porque no sabía pues bueno la invité y bien emocionada y hasta ahora ahora se nos hizo pero muchísimas gracias Gaby estoy súper feliz de que nos hayas acompañado gracias a ti y pues todas las mamis que están aquí es súper profesional siempre te amo dice Rufo tu esposo ay mi esposo gracias y gracias a todos los que estuvieron aquí sí Meli gracias por por haber estado aquí gracias por acompañarnos por estar puntualitas gracias a todos el lunes el 17 es mi cumpleaños entonces ya casi ya mero ya mero no puse charla para ese día Gaby entonces no va a haber charlita mira Carlita hola Carlita muchos besos te amo mi Carlita gracias porque hasta nos hizo el favor de de anunciarnos ahí en el radio salió en el radio entonces muchas gracias la platica Adriana si me permites también quiero mandarle un gran abrazo a mis compañeras porque no nomás soy yo y Careli también está Unice ya tenés la pauta de lenguaje y nuestra psicóloga querida la maestra Blanca también damos es experta en psicología infantil y en TDA niños entonces es un equipo muy lindo el cual estoy agradecida de ser parte de ese equipo muchas gracias y es que como en todo Gaby o sea uno pone su granito de arena y tú pones su granito de arena en ese centro y en ese pues en ese proyecto en el que ayuda ¿no? todas juntas ayudan mucho mejor entonces así debe ser el mundo ¿no? siempre unirse 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 en serio uno solo no puede conquistar el mundo así que hay que unirse y por eso yo hago aquí mis charlas con las mamis porque sé que entre mamás nos entendemos si conocen alguna mami o alguna de ustedes que quiera compartir algo que pueda aportar a la vida de una mamá ya saben me contactan y agendamos la charla ya tenemos agendado hasta finales de junio pero vemos como podemos agendarla para poder poner charlas que nos aporten algo a la vida de la mamá ¿sí? padre gracias Gaby me regalé con su gana nunca hemos hecho cosas por nosotras felicidades felicidades a todas muchas felicidades en su día muchos besitos y bueno este video se queda grabado ya saben y también lo paso a YouTube así que compártanlo si no lo escucharon completo lo pueden compartir en su biografía y ya lo escuchan cuando estén no se vayan al super se la van a los trastes o etcétera en la tarde un ratito y bueno ahí va a estar besitos a todas gracias Gaby gracias Adriana te abrazo con mucho cariño cuídate gracias bye chau